Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy contenta de tenerlos en este video. Ayer en Instagram dejé en la cajita de preguntas para que ustedes me dejaran todas sus preguntas, inclusive las incómodas. Así es, la idea es responder las 100 preguntas en 5 minutos. Si no lo hago, habrá un reto. ¿Cuál será? Ustedes decidirán qué hacer, qué voy a hacer en un día, ya sea qué comer, cómo vestirme, cómo transportarme, absolutamente todo. Y bueno, acá tengo mi Instagram abierto con todas sus preguntas y el Pelga será el encargado de escogerlas al azar y leerlas ya sea en inglés o en español. Así que, todo tuyo. Seré bastante breve respondiendo sus preguntas porque obviamente no quiero perder este reto. Bueno, voy a poner el timer. Y empezamos con 5 minutos. ¡Vamos! ¿Tienes novio? Sí. ¿Tienes otros hobbies o talentos? Sí, muchos. ¿Puedo? Como... Yo también me gusta acrobatico, bala, nadar y muchos otros talentos. ¿Puedo textarte y tener tu número de teléfono, por favor? No. ¿Estás virgen? No. ¿Cuál es tu resolución de nuevo? Save more and spend less. ¿Old es too old for you to date? I don't have any age to date. ¿Cuánto tiempo do you work out in the gym? Two hours. ¿Te gustan metaleros? Sí, metaleros, salseros, roperos de todo. ¿Cuál es tu tamaño de brazo? 34 DD. ¿Cuántas cirugías tienes? Una. Do you need a sugar daddy? No, I'm my own sugar daddy. ¿Fuera de cámara eres diferente? Uh, diría que sí, un poquito más extrovertida. ¿Tienes un filme de Navidad favorito o algo? Sí, muchos, como Home Alone and Die Hard. Please send me your new video. I will send you my new video if you subscribe on OnlyFans. ¿Tanga o Ilo? Ilo. ¿Tienes conexiones con India? No, no hay conexiones. ¿Cuál es tu pose favorita? En cuatro. ¿Tienes sexo todos los días? Sí. ¿Qué ropa interior llevas? No me acuerdo. Eh, negra. ¿Will you be my girlfriend? No. ¿Do you enjoy getting your toes sucked? Sí, ¿por qué no? ¿A qué edad fue tu primera vez? A los 16. ¿Si me mandarías saludos en uno de tus videos que subes a YouTube? Un saludito o un besote para ti. ¿Alguna parte de tu cuerpo que te costó aceptar tal cual es? Ah, la verdad no, ninguna. Me gusta tal cual como soy. ¿Cuántos países has visitado? Many, many. Hay un japonés club. ¿Qué es lo que más admiras y detestas de tu país? Admiro los deportistas, la gente berraca, alegre, echada para adelante. Detesto. No es que deteste, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas y con el gobierno. ¿Qué es lo más que te gusta de tu cuenta? Mi sonrisa. ¿Cuántos novios has tenido? Dos. ¿Te gustaría tener hijos? No. ¿Harías una promoción en este mes, descuento en tu página? No, lo siento, no hago promociones. ¿Cuántas veces lo has hecho en un día? Muchas, como cinco, diría yo. ¿Cuántos años eres? 26. ¿Serás mi esposa de la hija? Claro. ¿Llevas una rutina muy estricta de entrenamiento? No, realmente, no. ¿Qué celular usas? iPhone X. ¿Por qué tu novio tiene un iPhone 8? Ah, no sé, le gusta porque... ¿Por qué? ¿Por qué funciona? ¿Cuál parte del cuerpo te gusta trabajar el más? Mi cuerpo. ¿Si pudieras escoger un poder, cuál sería? El de sanar a todos los enfermitos. ¿Vas a venir a la feria de Cali? No, el próximo año. ¿Cuál es tu desierto favorito? Oh, I love everything that has maracalla, and also the carrot cake. ¿Are you Indian? No, I'm 100% Colombian. ¿Te gustan los costeños? Sí, son chéveres, bacanos. ¿Do you love life? I'm so in love with life. ¿Eres a Crisnopor? No. I love your tattoos. ¿Cuál es tu personal favorite and has the most meaning to you? I love the Native American symbols that I have on my shoulder. ¿The thing you love the most? About life. About life, I guess. About life, traveling, and helping people. ¿Me darías un abrazo? Sí, un abrazo gigante. You have worn a lot of bikinis in your videos. Do you have a favorite one? I have many favorite bikinis, like the yellow one that I wore in my Baccalaar Lagoon video. Go and check it out. How many times do you have sex in a week? In a week of every day. So, in days. Hi, mom. Ahora estoy tratando de aprender español, pero es muy difícil. Dime cómo aprendiste inglés. Lo aprendí cuando estudié asoilar de vuelo y me ayudó mucho ver videos en inglés, películas, escuchar música. ¡Y se acabó el tiempo! Ok, pero... ¿Qué hacemos? Let's continue. Let's continue with the answering all your questions. 100 at least. Ok. ¿Te gustaría ser actriz Nopori si lo fueras con quién te gustaría grabar? No, me gustaría ser actriz Nopori si lo fuera con mi pareja actual. ¿Cuántas personas te hablas? I don't know how many. ¿Qué fue lo que más te agradó de México? Todo, en especial los cenotes. ¿Cuándo te vayas a Alemania? No ahora, en el futuro, quizás. ¿Cuál fue lo más difícil que tuviste que hacer en la vida? Cuando me paré de hablar con mi padre. ¿Cómo conociste a tu novio? Lo conocí cuando estaba con dos amigas en Ámsterdam. Una noche fuimos a una discoteca y allí estaba esperando por mí. Así es. ¿Alguna vez has estado enamorada de dos personas? No, jamás. ¿Qué es lo que ha pasado con tu escándalo en Dubái? ¿Era fácil o difícil? Sí, fue fácil. Y sabes que me encanta adrenalina. ¿Cuándo viene a Estados Unidos? Eh, quizás el próximo año. ¿Cuál es el mejor lugar que has visitado y has hecho el amor? ¿Qué es lo que ha pasado con el camino? Oh, ****. I would say on the road, close to Cancún. ¿Cómo did you get to be so outgoing? Self-confidence and I don't pay attention to non-constructive comments. ¿Cuántas veces hacer sexo en una semana es buena para la salud? Eh, no soy un doctor, pero diré que cada día. ¿Talla de brasier? Tengo 34 dedos. ¿Eres escort? No, jamás, Brasil. ¿Visitarás la otra vez? Claro, sí. Es tan hermoso. Hay mucho que descubrir ahí. I just want to know your figure, weight and height. My weight right now is around 130 pounds and my height is 5 feet 4. ¿Arias no por? No. ¿Quién te toma las fotos? Actualmente mi novio. ¿La película más terrorífica que hayas visto? ¿Cuál es el nombre en español? No, no me acuerdo. No sé. ¿Evil death? ¿Puedes darme un gratuito de tu cuenta de OnlyFans de una vez? No, no es posible, sorry. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en el gim? Oh, diría que... ...7 años. ¿Esto es bueno? ¿Qué es lo más atrevido que has hecho eróticamente? Uy... ¿Por qué hacer este tipo de preguntas? Espero que es conmigo. ¿Hacerlo en público? Ah, sí, bueno, sí, lo es. ¿Cuál es tu siguiente viaje? Es en Cartagena, Colombia. ¿Tu novio se pone celosa por los videos de OnlyFans? Para nada, él antes me ayuda. Claro que sí. ¿Cuál es tu destino de la próxima vez? ¿Cuál es tu destino de la próxima vez? ¿Cuál es tu destino de la próxima vez? Es muy bonito. ¿Es no belgium? No. ¿Cuál es tu destino de la próxima vez? ¿Cuál es tu destino de la próxima vez? I work out from Monday to Friday, twice a per varia, three times flex. ¿Cuál es tu objetivo de la vida? Ah, es investe en propiedades. ¿Quieres visitar Bangladesh? Of course, I went to visit all the countries. All of them have something special for me. Ah, beauty tips, please. Ah, yeah, it's beauty tips in the future. ¿Are you for real? No, I'm an angel falling from the sky. Yeah, you learned good, yeah. ¿Tienes algún animal favorito? Sí, dolfins y butterflies. ¿Estás single? No, of course no. ¿Cuál es tu comida favorita? Sushi, por la vida. ¿En qué ciudad vives? Medellín. ¿Cuánto mides? 1.63. ¿Cuándo visitas India? No sé, porque necesito visa y es un poco complicado, pero en unos años probablemente. ¿Te casarías conmigo? No, no. ¿Qué motivó a ti a ser youtuber? ¿Qué? ¿Qué motivó a ti? Ah, ok, es que... Just to share the beautiful world we live in. ¿Cuál es tu comida favorita? Vegan burger. ¡Qué aburrido! No, es muy rico. ¿Qué tipo de lencería te gusta más? Me gusta el encaje y el satín. ¿Qué es lo que más te excita? Los besos en el cuello. ¿Estás planeando visitar los Filipinos de nuevo? Of course, yes, yes. ¿Cuál es tu canción preferida para tener sexo? Cualquiera de Caigo. Me gusta mucho. ¿Cuál perfume usas? Good Girl de Carolina Herrera. Mamacita, ¿qué comes para estar tan buena? Frijolitos. ¿Puedo comprar el contenido en tu OnlyFans sin suscribirte? No, posible. ¿Te quedaría con alguien que no es rico, pero te daría rico todos los días? Claro que sí, como actualmente. Así es. ¿Cuándo estarás galápagos? En el futuro, si ellos quieren. Y ya terminamos. ¡El terminador! Bueno, no sé en cuánto tiempo, como en 13 minutos, pero bueno, perdí el reto, así que ustedes decidirán mi día. Todo eso lo estaré publicando en Instagram. Y bueno, me sentí bastante incómoda con todas estas preguntas. Fue muy intenso. Y bueno, les agradezco por ver este video, por tomarse el tiempo de hacerme preguntas. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Abrazos, besos. Mua, bye bye.